La Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua trabajan en conjunto para hacer llover en la zona del Kutzamala, para reabastecer sus presas por medio de bombardeo de nubes y evitar una crisis del vital líquido. El secretario de Estado, Antony Blinken, reconoce que los cárteles mexicanos de la droga controlan algunas partes del territorio nacional y mencionó, México necesita hacer más en la lucha contra el fentanilo, pero consideró que designar terroristas a los narcos mexicanos no ayudaría. Japón vence a Estados Unidos y es campeón del Clásico Mundial de Béisbol. La novena nipona se corona por tercera ocasión. La actriz Rebecca Jones fallece a los 65 años, tras batallar por años contra cáncer de ovario. Recibirá homenaje teatral en la obra Cómo aprendí a manejar, que ella misma protagonizó en el año 2000 y ahora lo interpretará Irene Azuel. Música 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 Música